Israel y Hamas alcanzan acuerdo para liberar a rehenes de Gaza. El gobierno de Israel aceptó un acuerdo con el grupo islamista Hamas para la liberación de 50 secuestrados en la franja de Gaza a cambio de la liberación de presos palestinos y una tregua de cuatro días. La ONU calcula más de 10.000 civiles muertos por la guerra de Ucrania. Ucrania llama a exterminar la resistencia y advierte que los ataques enemigos a las infraestructuras son capaces de causar mucho daño en invierno. En el frente, la Fuerza Aérea Ucraniana ha informado de otra oleada de bombardeos con drones kamikaze y afirma haber derribado 15 de 20 aeronaves no tripuladas. Prevén inversión de al menos 15.000 millones de dólares en industria de autopartes de México. Francisco González Díaz, presidente ejecutivo de la Industria Nacional de Autopartes, proyectó que los sectores de Estados Unidos, Canadá, China y Corea del Sur invertirán más de 15.000 millones de dólares en los próximos dos años en México. Informó Paranoti 13, Eli Pedrosa.